Llevar, llevar, bromo, te digo desde el momento que creo que uno tiene que... Si a vos te gusta tenés que cumplir. Claro. Con un chico, como de Uruguay mismo, no sabés si van a llegar. Claro. Vino Sabina, el formador de Uruguay, y lo fui de acá. Andando de paradería, y vino a la tercera vez y le iba a dar también. Dizzy Dizzy dijeron que iba a abrir, y están cagando a mentiras todos los años. Bueno, ahora ellos dicen de qué. Dicen que sí, que te sientas papel en el pasado, porque venían hasta la comunidad. Todos tenemos remera para ir a Dizzy Dizzy. Ya está. Hasta Iker, todos tenemos remera para ir a Dizzy Dizzy. Y no vienen nunca. Así que bueno, yo no me voy a entrar. Solo para él. Ah, solo para él. Yo no estaba en cuidado. Ah, ok, muy bien. Vamos a tratar de comprar por las otras. Vamos a comprar también. Y algún tema así que vos conozcas y canto chiquito. Unas tropas por menos. No, no, cantar imposible. ¿Por qué? Ah, una tonadita chiquita para la gente. No, no, no. De por ahí, mirá. Dizzy Dizzy nos está mirando. Vamos a robar, vamos a tirar. Dizzy Dizzy, mirá. Dizzy Dizzy, mirá. Dizzy Dizzy, mirá. Dizzy Dizzy, mirá. A ver, yo entré con How to Hell. Ok. A mi casamiento. Ok, muy bien. Más que eso, entran todos con Ricky Martin. Son muy bien. Con Yo que sé. Con Duran Duran. No es anual. Entonces, gente y Dizzy Dizzy. Acá tenés. Vengan su casamiento. Vengan a Paraguay, por favor. En la entrada. En la entrada. En la entrada del casamiento. En la mano de mi señora. Seguirá a matar a mi señora. No, vos vas con las flores. Ok. En el sentido romántico. Normalmente estás con una música romántica. Como despacito, viste. Yendo al son de la música. Claro. Y yo no entendía si tenía que batir el ramo, viste. O cómo entrar. Llegamos a la fiesta y estaba todo el mundo sentadito. Escuchando. Yo qué sé. A Barotti, que es un grande. Y muchos otros que son unos fenómenos. Pero todos sentaditos. Así. Le arrancó How to Hell. Y la gente ya arrancó. Mirá. A ver. Claro. Quería fijar. Todo diferente. Me gusta. Llegué y Rodrigo López me dice. Por favor, decime con qué cambiaste. O sea, ¿qué te dio Sergio con la abuela sexta? Porque no es normal, viste. No es normal que uno esté con estos músicos. Claro. Claro. Pero... Con Hotel California estás en tu casamiento. Una canción impresionante. No daba para entrar con Hotel California, por ejemplo. Este es el Sergio, señores. Esto es Pelotas Atac. Queríamos mostrarle parte de esto. Agradecerte, Sergio. Y vamos a aprovechar. Dentro de un poco, Sergio nos va a mostrar la foto que nos habló del gesto del chinito. Que se quedó como un ícono a nivel de lo que es el hincha franjeado. Y bueno, agradecerle a la señora. Disfrutamos de los hijos porque esto es Pelotas Atac. O sea, mostrar cómo es la familia. Es decir, acá está Toby, está Filippo, está Iker. Entonces, Sergio, agradecerte por abrirnos la puerta a tu casa. Y que la gente te conozca un poquito más. Ese Sergio que vea la cancha. He aplaudido jugando igual en otro club, en otra institución. Aplaudido por el hincha franjeado. Y agradecerte por eso. Por enseñarnos y por dando muchas alegrías también. Y te hablo como hincha. Como hincha de fútbol. A ustedes. Por querer compartir algo más con la gente. A veces el hincha escucha la diaria. Tenemos que ganar y tenemos que entrenar. Y es la realidad del fútbol. Tienes que ganar. Tienes que entrenar mejor. No es un discurso. Eso es lo que pensamos los jugadores. O lo que piensan los entrenadores. Que cuando no ganan, tienen que mejorar para ganar. No es un discurso que te dicen que tienes. No, no es la realidad. Tienes que entrenar más. Y tratar de jugar mejor para poder ganar. En esta etapa, disfrutando de la familia. Compartiendo cosas diferentes. Como vos decís. A ver. Mucha gente entera lo que pasa alrededor del fútbol. Lo que pasa en la vida. No solo de jugadores. Sino de la gente que vive. Que está. Y que va todos los días a la cancha. Tiene un gran sacrificio. Y que visita el fútbol. No es el mismo que pasa el fútbol. Todo lo que viene vive desde este lado. Y el otro lado. Y el mismo es la persona que apaga las luces. O el que le acomoda los zapatos. Lo alino mismo que le acomoda los zapatos a los chicos. De saber cómo vive. De cómo hace. Y lo que es lo que le digo. Totalmente. Gracias Sergio. Y para cerrar. Acá a unos meses o unos años. ¿Te vieron jugando ya? O en otras facetas. Siguiendo este camino de compartir más con la familia. Y la idea era seguir jugando. Y la verdad no se dieron a las oportunidades. Una decisión de salir del rayadito. Por diferentes circunstancias. Yo pensaba que no eran las mejores. Y que tenía que tomar una decisión. Y la decidí tomar. Creo que en ese semestre jugando 3 veces por semana. Estaba de matrófico. Podría seguir jugando. Creo que no fue el agrado de 9 entrenadores. No dirige. Tranquilo. Esperando si salió afuera. O si seguimos o no. Uno tiene ahora la realidad de si va a seguir o no. Probablemente que al estar 6 meses parado. No va a ser fácil de tomar. Claro. No se sabe. El fútbol es muy cambiante. Algo cuenta que el fútbol es llenado 6 meses. Y nada más. En el principio va a tener un 27. Pero. Claro. La recuperación. Y hay otras circunstancias. No sabremos o no sabremos. Que no depara el futuro. Y no va a ser. Perfecto. Bueno. Esto es Melotata. Sergio nos va a mostrar la foto ícona. Que tiene. Que nos había dicho. Y bueno. Vamos a seguir. Y Sergio. Agradecerte de vuelta. Así que. Vamos a buscarle. Vamos a buscarle a Easy Easy en Twitter. Vamos a verle que venga. Vamos a seguirle todo. Cierto. Todito. Vamos a verlo.